Atención, Ecuador recibirá una donación de equipos médicos y sanitarios por un monto de 6 millones 400 mil dólares provenientes de Japón. El canciller Luis Gallegos firmó el acuerdo de apoyo junto al embajador del país asiático, Yuhi Sudo. Los equipos serán utilizados para contrarrestar los efectos de la pandemia.